...como el caracón, el baboso o Gerson a secas. La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado escuchó audios, leyó mensajes, atocados, dedujo y luego infiltró agentes encubiertos que confirmaron la identidad de Gerson Gálvez. Tengo el derecho a la presunción de inocencia. Tengo el derecho. Diga, tienes muchas acusaciones. Sí, pero no tengo desgraciados. En la casa de Rencito, su rival se halló celulares con conversaciones que lo incriminaban. Así que no había más que una peligrosa pero efectiva opción. Trabajar con colaboradores eficaces, delincuentes que sirven de informantes y policías en actividad que ingresaron a la organización. Normalmente trabajamos, entre otros, con colaboradores y agentes especiales. Quienes nos nutren de información relevante o valiosa para nuestras investigaciones. Trabajamos, pues, así es muy frecuente. Es natural acá en Crimen Organizado. Sobre todo colaboradores que no son más, gente del mundo del tráfico de drogas. Son ellos los que nos informan permanentemente cómo ha sucedido con el caso de la renovación para poder dar con la captura de este sujeto conocido como Caracol. La organización de Caracol podía utilizar un chip diferente para cada llamada. El seguimiento ha sido permanente. Permanente. Hemos tenido comunicación, informes, casi semanalmente, pero dejaron de utilizar el chip y se movía para otro lado. Hemos estado así en varias ocasiones. La banda optó por usar el sistema de Messenger BlackBerry para evitar ser localizados. Es que las antenas otorgan a los investigadores un radio de localización, mientras el Messenger usa el Wi-Fi sin dejar rastros. Hay que suponer, pues, que usted lo habrá prendido estando en el penal, ¿no?, que ha sido su mayor escuela. Gerson Galvez fue capturado justo cuando negociaba asociarse con otro terrible sicario, Servando, delincuente que escapó del hospital Carrión y que se ha convertido en el más terrible exponente del sicariato.